Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola, tengo una montaña de ropa acá. Y creo que voy a hacer eso, tengo que doblar mis ropas, entonces creo que voy a doblar mientras hablamos un poquitito. Hablamos primero de por qué decidí cortarme el pelo y es que quiero, necesito hablar sobre eso. Pero bueno, es que no hablé nada antes de empezar a grabar, solo empecé a grabar. Creo que grabé algo en la mañana y después grabé cortándome el pelo y después cómo me estaba haciendo esto, que me olvidé el nombre. Y solo, no les expliqué absolutamente nada. Primero quiero decir que estamos en mi pieza, mi lugar seguro, entonces... Entonces es un buen lugar para charlar, para contarles el por qué decidí cortarme el pelo y... ¿Cómo tomé la decisión? Yo sé que para algunos no es nada y realmente más de la apariencia... Es que para mí es más de la apariencia física, ¿saben? Por mucho tiempo me quedé preguntando... Estaba loca para hacerme un flequillo. ¿Flequillo? Estaba loca para hacerme, de verdad. Hace mucho tiempo quería hacer... Y como muchas cosas en mi vida, yo siempre... Dejo ahí al ladito. Y no lo hago, siempre me quedo, no, no, después, 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 después. Y últimamente me estoy sintiendo muy diferente. Creo que estoy haciendo mucho más las cosas que quiero. Y quería... Quiero empezar una nueva etapa. Quiero cerrar ciclos. Y creo que la mejor forma que podría ser era cortarme o hacerme un cambio a mi pelo. Por eso decidí cortarme. Quería... Quería marcar ese nuevo ciclo. De alguna manera. ¿Cómo no tengo dinero para hacerme un tatuaje? Broma. Me corté el pelo. No me corté tanto, ¿verdad? Bueno, ahora sí, parece que me corté muchísimo. Pero es porque está así. Si está... Eh... ¿Liso? No, no parece que me corté tanto. Y realmente no me corté. Me corté mal las puntas que me estaba... La estaba odiando. La estaba pasando muy mal. Porque mi cabello atrás es natural. Es ondulado. Pero en frente... No se queda tan ondulado. Solo un poquitito. Y como atrás es ondulado, las puntas estaban una mierda. Las puntas estaban lisas. Y el resto de cabello ondulado. Porque el corte que me había hecho antes era para cabello liso. Entonces... Me estaba... Me miraba en el espejo y no aguantaba más. Y... Bueno, eso fue una de las cosas también. Pero creo... Quiero hablar... De ese sentimiento de... Cerrar ciclos y empezar locas. Sí, creo que es eso. Era... Era momento de cambios. Necesitaba un cambio. Porque... Quería que... El cambio de adentro. Que no está 100%. Hay mucho que mejorar. Refle... No sé. Re... Mi Dios, no sé. La palabra va a estar acá. Yo en todos mis videos. Bueno. Creo que es eso. Sí quería estar así. Medio... No arreglada, arreglada. Por eso yo no me arreglé. Me maquillé después. Lo grabé después de maquillarme. No sé hablar, mi Dios. Por eso grabé así. Porque quería que fuera algo más nosotros. Confortables. Y... En mi pieza. Bueno. Creo que eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Y... Espero que les haya gustado mi cabello. Apart... No, la verdad. Voy a aparecer... Voy a salir hoy a la noche. Entonces me voy a arreglar. Creo que voy a aparecer lista. Y les voy a... Me voy a despedir. Lista. Para salir. Y... Bueno. Pero eso es lo del video de hoy. Que los cambios... De afuera... Reflexionaran. No. Refletieran... No. Que los cambios de adentro. Refletieran los cambios. Que los cambios de afuera... Refletieran los cambios de adentro. Que no son muchos. Pero un pasito a cada vez. Porque sé que tengo mucho que mejorar. Sé que mi salud mental no está en su mejor momento. Está creo que en uno de los peores. Pero... Creo que estoy... Me siento muy orgullosa de la Giovanna. Que está haciendo todo lo que quiere. Todo lo que realmente quiere. Lo que desea. Y no tiene miedo. Bueno. Sí tengo miedo. Incluso cuando me estaba cortando el flequín. Yo me quedé medio... Y sé que es una mierda. Mi corazón se quedó latiendo súper rápido. Yo pensé que me iba. Yo ya estaba lista para irme con Diosito. Pero... Mismo así... No le dije... Para. No. No me cortes. O... Publiqué mi primer video. ¿Saben? Eso... Es mi mayor orgullo. De verdad. Es porque... No... Todavía parece que no entiendo. Que publiqué. Conseguí hacer. Lo que más quería. Lo que siempre quise hacer. Y pude hacer. No pensé en que los otros me iban a decir. Simplemente agarré. Y me fui. Y hice. Bueno. Ahora sí. Chao. Nos vemos después. Cuando esté maquillada y lista para salir. Y... Creo que es eso. Besitos. Suscríbete. 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 Suscríbete.